Fin de semana Mastercard en el Shopping del Siglo. Porque este sábado 23 y domingo 24 con tu tarjeta Mastercard de todos los bancos tenés un 25% de descuento. Y si tenés Mastercard Platinum o Black ahorrás un 30% en los locales adheridos del Shopping del Siglo. Este sábado 23 y domingo 24 te esperamos con tu Mastercard en el Shopping del Siglo.